¿Se imaginan ustedes una ballena albina? Un piloto y fotógrafo no tuvo que hacerlo porque tuvo la gran experiencia de verla, eso sí, desde el aire. Impresionante, ¿verdad, Melissa? Yo la vi, acepto que la vi en redes sociales y pensé que estaba como de panza. Pues el relato del fotógrafo y piloto fue ese, dijo que al principio pensó que el animal estaba de manera inversa, pero cuando pudo acercarse y verla con detenimiento, notó que estaba nadando de manera normal junto a su madre. La grabó, más bien tomó las fotos en la costa de Nozara, en aguas de Guanacaste, el fin de semana. Se llama Felipe Chávez, es piloto y fotógrafo. Las ballenas visitan el país durante 10 meses para parir en las calmas y cálidas aguas nacionales, vienen desde ambos hemisferios y según el fotógrafo que tomó las fotos, esta es una de las ballenas jorobadas más raras que ha visto en la vida. Agregó creer esto porque podría ser un descubrimiento y espera que podamos aprender más sobre esta increíble ballena. Dijo además, Melissa, que parecía más bien ser como transparente, casi fluorescente. Todo, si ya ver un animal de estos es todo un espectáculo, ahora imagínate lo que es ver una así de este color. Lindísima, definitivamente.